Música Qué tristeza que siento de verte hoy derrotado Hermano de la iglesia y del Señor te has alejado Tal vez pensabas que lejos de Dios vivías mejor Perdido en los placeres pero el pecado te engañó Y ahora solo tú piensas que Dios de ti se olvidó Tal vez pensabas que lejos de Dios vivías mejor Perdido en los placeres pero el pecado te engañó Y ahora solo tú piensas que Dios de ti se olvidó Y vives llorando, llorando, llorando Y vives sufriendo de Dios que has alejado Pero el nunca te olvidó, jamás te olvidó Jamás te olvidó Y vives llorando, llorando, llorando Y vives sufriendo de Dios que has alejado Pero el nunca te olvidó, jamás te olvidó Y vives sufriendo de Dios que has alejado Jamás Música 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 Que tristeza que siento de verte hoy derrotado Hermano de la iglesia y del Señor te has alejado Tal vez pensabas que lejos de Dios vivías mejor Perdido en los placeres pero el pecado te engañó Y ahora solo tú piensas que Dios de ti se olvidó Tal vez pensabas que lejos de Dios vivías mejor Perdido en los placeres pero el pecado te engañó Y ahora solo tú piensas que de ti Dios se olvidó Y vives llorando, llorando, llorando Y vives sufriendo de Dios que has alejado Pero el nunca te olvidó Pero el nunca te olvidó Jamás te olvidó Jamás te olvidó Y vives llorando, llorando, llorando Y vives sufriendo de Dios que has alejado Pero el nunca te olvidó Pero el nunca te olvidó Jamás te olvidó Jamás Jamás te olvidó Jamás te olvidó Jamás te olvidó Jamás te olvidó Jamás te olvidó